Esta semana atraje lo imposible usando la ley de atracción. Dejame que te cuente. Resulta que hace muy poquito me empecé a plantear por qué tenía tanto seguidor en TikTok, tanto seguidor en YouTube y mi Instagram estaba prácticamente vacío. Si mal no recuerdo, tenía más o menos cerca de 150.000, 160.000 seguidores en TikTok. Dos canales de YouTube, uno que está llegando a los 50.000 seguidores, suscriptores y otro, este del cual estás viendo el video, que está llegando a los 17.000, 18.000 suscriptores. Pero mi Instagram, hasta diciembre del año pasado, estaba prácticamente en menos de 2.000 seguidores. O sea, estaba que no crecía. Llevaba casi un año subiendo videitos Reels a Instagram sin darme cuenta que me había quedado totalmente estancado, que no le había dado enfoque, energía, prioridad. Entonces, más o menos ahí a mediados de diciembre dije, basta, esto no puede seguir así. Le voy a empezar a poner atención, energía al Instagram para que también crezca como el resto de las otras redes, como YouTube, como TikTok, para que tenga su crecimiento. Entonces, lo que hice básicamente fue empezar a triplicar la cantidad de Reels que subía. En vez de subir uno al día, como venía subiendo, estaba subiendo 3, 4 Reels por día. Y, además, aplicar todas las técnicas que explico en el canal, todas las técnicas de la Ley de Atracción. Sobre todo, lo que más estaba aplicando era el tapping temporal, los golpecitos acá. Te voy a dejar acá en pantalla un video en el cual explico en detalle el tapping temporal. Te lo voy a dejar también en la descripción del video para que lo veas después de este. Y también estaba practicando mucho la herramienta para mí más importante de la Ley de Atracción, que es la gratitud anticipada. Estaba, cada vez que me acordaba, cada vez que tomaba memoria decía, gracias, gracias porque ya tengo 10.000 seguidores en Instagram. Ese era mi primer objetivo, 10.000 seguidores. Entonces, lo pensaba y lo agradecía, lo agradecía, lo agradecía. Como explico siempre, como si ya estuviera hecho. Es decir, como si esos seguidores que estaba buscando ya los tenía. Si bien yo internamente sabía que tenía 2.000 seguidores o menos, 1.800, 1.900. Yo decía, gracias, gracias, gracias porque ya tengo 10.000 seguidores en Instagram. Gracias, gracias, gracias a Dios que ya tengo los 10.000 seguidores. Los tengo, los veo, los disfruto. Estoy feliz, estoy agradecido de tener más de 10.000 seguidores. Y así lo repetía, lo repetía, lo repetía siempre con emoción. Porque sabemos que la emoción es el lenguaje del universo. La emoción es lo que termina ejerciendo, la carga magnética para poder atraer eso que estás buscando. Entonces, sabía que por mucho que repitiera, gracias que ya tengo 10.000 seguidores, gracias que ya tengo, lo podía repetir como un loro, pero le tenía que impregnar emoción. Entonces, yo decía como, gracias, gracias, gracias Dios. Me ponía recto, el cuerpo firme. Una bioquímica que acompañaba totalmente lo que estaba diciendo. Decía, gracias, gracias Dios, gracias que ya tengo los 10.000 seguidores. Así, prácticamente fue como se empezaron a viralizar algunos Reels viejos. Encima, yo no, no fueron de los nuevos que estaba subiendo. Se empezaron a viralizar Reels viejos que ya había subido hace uno o dos meses. O sea, la ley de atracción empezó a actuar. No tenía prácticamente ningún sentido que Reels viejos se empezaran a viralizar. Pero eso es básicamente lo que empezó a pasar. Se empezó a crecer, 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 crecer. Y finalmente a los 7 días, creo, ya había llegado a los 10.000 seguidores. Entonces dije, bueno, esto fue muy rápido. Vamos a darle más. Si en TikTok tengo 160.000, ¿por qué no darle más? ¿Por qué no llegar a los 100.000 seguidores? Entonces arranqué de nuevo el proceso. Con tapping temporal, golpecito acá. Gracias que ya tengo 100.000 seguidores. Gracias que ya tengo 100.000 seguidores en Instagram. Gracias que ya tengo 100.000 seguidores en Instagram. Repetía, repetía, repetía. Hacía la técnica de la superposición cuántica que ya te he contado. Es decir, visualizaba mentalmente cuando logré los 10.000 seguidores, que era algo que ya tenía. Y cuando me sentía en el máximo punto de emoción, le agregaba un 0 más. Visualizaba los 100.000. Es decir, veía 10.000, 10.000, gracias, gracias. Me acordaba cuando logré los 10.000. Y cuando tenía ese momento de sensación máxima, le agregaba el 0. Entonces ya internamente empezaba a sentir que tenía los 100.000 seguidores. Esas dos eran las técnicas que más usé. El tapping temporal, la superposición cuántica. Recordá que los dos videos te los voy a dejar acá en la descripción para que los veas después de este. Y también recordá, si no estás suscrito, suscribirte, activar la campanita porque estoy subiendo un montón de videos, un montón de información con técnicas que podés usar, como yo la usé, para alcanzar esto que te estoy contando. Y no termina ahí. Resulta que finalmente, después de 10 días, más o menos, ya había arrancado enero, enero de este año, del 2023, a los 10 días ya había alcanzado y pasado los 100.000 seguidores. El crecimiento, la verdad, fue una locura. Estaba creciendo de a 1.000 seguidores al día, así llegué a los 10.000. Y le empecé a meter, 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 usar la de atracción, usar la de atracción, usarla, 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 usarla. Entonces, empecé a subir de a 10.000 seguidores al día. Era increíble, estaba viviendo un sueño. De hecho, ya estaba por decir, bueno, vamos por el millón, vamos a por más, vamos por otro cero, vamos a aplicar todo. Y ahí fue cuando llegó lo peor, cuando llegó lo más complicado. Porque siempre que vas por un objetivo, siempre, siempre, siempre va a haber tropiezos, va a haber piedras, va a haber cosas en el camino que te lo van a complicar. Por eso, una de las habilidades más importantes que hay en el crecimiento personal es la resiliencia. Es la capacidad de sobreponerse a las adversidades que van ocurriendo y salir adelante, salir con más fortaleza, con más fuerza. De hecho, yo siempre digo, yo que estudio ley de atracción, que aplico ley de atracción, que estoy todo el tiempo repitiendo afirmaciones para ser más poderoso, para ser más fuerte, para lograr mi objetivo. Siempre digo que el día que tenga hijos, lo primero que les voy a enseñar es la resiliencia. En realidad, dos cosas. Primero, que no hay límites, que no hay nada que uno no pueda lograr si va, 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 intenta, 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 como hice yo con los seguidores de Instagram. Vas, vas, triplicás los reels, subís más, subís más. Algunos no se viralizaban y yo seguía subiendo, seguía subiendo. Pero sobre todo, es la resiliencia. No importa dónde llegues, no importa la cantidad de dinero que tengas, no importa la pareja que tengas, la salud que tengas, siempre va a llegar un momento en el que vas a chocar y está en la capacidad uno de levantarse para poder salir adelante. Y a mí me pasó. Estaba creciendo casi de a 10.000 seguidores al día en Instagram, lo seguía haciendo, 110.000, 120.000, hasta que agarro, miro el celular, su cuenta ha sido inhabilitada, me dicen. Estaba vinculada a la cuenta de Facebook, su cuenta de Facebook también ha sido inhabilitada, las dos. Y dije como, ¿qué? Pará, ¿qué pasó? Entonces me puse a investigar, me puse a estudiar. Y resulta que yo, con el objetivo y la ambición, más que nada de presumir, porque era por presumir, no por otra cosa, había empezado a dejar de seguir personas. Yo tenía más o menos 2.000 personas que seguía, personas interesadas en el crecimiento personal. Y empecé a dejar de seguir, dejé de seguir como 500, 600 personas. Y el mismo algoritmo lo detectó y me bloqueó, me inhabilitó mi cuenta de Instagram. También me bloquearon la cuenta de Facebook, porque están las dos unidas, atadas, vinculadas. No sé cómo se usa el término técnico, pero me bloquearon las dos. Es decir que no tenía acceso, yo me metí a mi cuenta y era como que no existía. Me metí a mi cuenta de Facebook, me pidieron que enviara una foto, me pidieron que enviara una selfie de recuperación. Lo mandé todo, empezaron a pasar los días, no me la devolvían, pasó un día, pasaron dos días, tres días. Primero estaba como enojado, decía, por Dios, devuélvanme la cuenta, estoy perdiendo el momento. O sea, yo venía subiendo de a 10.000 seguidores, no podía perder ese momento. Era como que mi usuario no existía, no había mi cuenta, no había pasado nunca. No la encontraba, no estaba. La cuestión es que empezaron a pasar los días, a seguir los días, y cada vez me ponía más nervioso. Decía, devuélvanme la cuenta. Ya empezaba a pensar que la podía perder, porque me puse a investigar en internet, a leer, a ver qué más podía hacer. La verdad es que no hay cuenta, no hay personas a las que contactar cuando te sucede esto. Son solamente bots de Instagram, de Facebook, que te llevan a buscarlo, que te llevan a una página de ayuda, que mucho no te ayuda. Entonces, como que dejé de lado toda la ley de atracción y me sucumbí en una desilusión total. O sea, había tocado el cielo con las manos, había llegado a los 120.000, 123.000 y algo de seguidores, y había caído. Me había derrumbado. Y sobre todo, no estaba teniendo resiliencia. No estaba yendo y mirando hacia adelante. Estaba todo el tiempo pensando, me parece que no me la van a devolver. Empecé a leer en internet, a la mayoría de la gente no se la devolvían después de que había pasado tanto tiempo. Me metí a la cuenta, escribí a Instagram por mensaje, escribí por un WhatsApp que te dan. Llamé a un número de Estados Unidos en inglés que no me contestó, me contestó un robot tampoco. Me empecé a desesperar, empecé a hacer de todo, pero la cuenta no aparecía. Habían pasado ya dos semanas. Cuando pasaron las dos semanas, dije, ya está. En internet no había nadie que se la hubieran devuelto después de dos semanas. Ya era prácticamente imposible. Pero dije, pará, pará, sentate. Sentate y pensá. Pensá qué es lo que explicas vos. La ley de atracción. Bueno, usala. Esa fue mi conversación interna. Usala. Usá la ley de atracción. Dije, bueno, voy a pensar una técnica, algo que me haya funcionado siempre. Algo que me haya funcionado cada vez que la haya puesto en práctica y haya podido buscar y atraer eso que estaba en búsqueda. Y fue como un... Wow. Siempre que usé la técnica del 55x5 me funcionó. De hecho, hasta recordé que ya hice antes un video cuando puse a prueba el 55x5. Y me funcionó porque atraje la monetización de mi canal. Que es algo que venía buscando hace un montón. Hace un año que yo venía trabajando en la monetización de mi canal. Y la pude traer solo cuando empecé a usar el 55x5. Después seguí pensando, seguí, seguí, seguí pensando y me acordé otras situaciones que había traído, que me había funcionado. Y dije, la verdad es que siempre que usé el 55x5 me funcionó. Nunca me falló. De hecho, las únicas veces que me falló fue porque no lo terminé. Hice un día, dos días, tres, pero nunca lo terminé. El 55x5, por si no sabías, consiste básicamente en escribir una afirmación 55 veces en un papel. Escribirla en papel y lápiz durante cinco días. Y yo sé que suena fácil, que suena sencillo, pero en la práctica a veces es tedioso. A veces te cansa sentarte, te requiere por lo menos 20 minutos, te termina doliendo la mano. No es tan sencillo, por más que suene fácil sentarse a escribir. Gracias porque ya tengo esto. Gracias porque ya tengo. Gracias Dios que logré. Entonces dije, bueno, con mucho esfuerzo la voy a poner en práctica 20 minutos de mi vida. Yo estoy todo el tiempo trabajando, haciendo Reels, haciendo videos para YouTube, haciendo TikTok, haciendo un montón de cosas. Trabajo en relación de dependencia también. Entonces es como que 20 minutos al día es bastante, pero dije, cada vez que la usé bien me funcionó. Así que, ¿qué hice? Escribir, escribir, escribir y escribir. Ahí se ve. Escribir. Gracias porque ya recuperé mi cuenta de Instagram. Gracias porque ya recuperé mi cuenta de Instagram. Gracias porque ya recuperé mi cuenta de Instagram. Así, ahí, 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 ahí. Lo que pasó fue que literalmente el quinto día después de escribir esto, después de escribir las 55 afirmaciones durante 5 días, el quinto día entré desde otra computadora, no desde la mía, entré desde una computadora de mi trabajo y resulta que funcionó. Pude entrar, pude recuperar. En la descripción está el link con mi cuenta de Instagram para que vayas, para que me sigas si todavía no me seguís. Está la cuenta de TikTok también, está la cuenta de YouTube Shorts. Pero lo más importante para mí es que esto funciona. Que funciona de verdad. Es una prueba más de que lo que yo explico en el canal funciona. Y ahora traído con una historia propia. Antes me había incluso grabado, cada vez que la escribía, me grabé 55 veces todos los días, fui documentando el proceso. Te lo voy a dejar en la descripción del video, te lo voy a dejar acá también, en pantalla, para que pinches, para que veas. Después de este, veas ese video. Porque realmente la puse en práctica, la ley de atracción, con el 55 por 5. Y ya me había funcionado antes. El tema es que uno se sumerge en la vida diaria y se hace cada vez más complicado ponerla en práctica, hacer las cosas, llevarla a práctica. Pero lo más importante, como dije acá, es que funciona. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita y mirar este video que te voy a dejar en pantalla, con más técnicas de la ley de atracción para que las pongas en práctica y las uses ahora. Que no esperes más, porque funciona.